Este informe brinda al Estado y a la sociedad peruanas una gran oportunidad para enfrentar los problemas que allí se describen. Estamos conectados con Antonio Maldonado, ex procurador. Antonio, muy buenos días. Muy buenos días, Nicolás. Mucho gusto saludarte. Antonio, ¿cuál es tu evaluación del significado de este informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA? Mira, Nicolás, me parece que este informe brinda al Estado y a la sociedad peruanas una gran oportunidad para enfrentar los problemas que allí se describen. Me parece que el informe es un informe objetivo, ponderado, constructivo, propone una serie de recomendaciones. Todos las puedes leer al final del informe, tanto en el ámbito de los problemas que más nos aquejan, como es lo que tú estabas comentando con tus invitados, la falta de diálogo, el no escucharnos, el tema de la seguridad ciudadana, el tema de la impunidad, el tema de la reparación de las víctimas de estas muertes de diciembre y enero, el tema del fortalecimiento de la institucionalidad democrática, el tema de las reformas que hay que hacer en la institucionalidad militar y policial, porque la verdad es que sobre todo los jerarcas militares y policiales siguen pensando como en las épocas de la Guerra Fría. Eso ya pasó de moda, entonces yo creo que hay que ajustarse un poco a un Estado moderno. Mira, Nicolás, hemos visto manifestaciones muy grandes en Francia y en Israel, y en ninguno de estos países hemos visto los resultados que hemos visto en el Perú. O sea que realmente sí hay materia en la que trabajar, y creo que este informe, como reitero, es una oportunidad para poder enfrentar estos problemas y con la cooperación internacional, con la asistencia internacional, poder hacerlo, si es que así lo deseamos. Ahora también podemos encerrarnos, como lo han expresado los congresistas, cuyas opiniones han sido expresadas. Podemos hacer eso y podemos seguir estando en la misma dinámica de cerrar los ojos, de no ver las cosas, de acusar gratuitamente, de estigmatizar, en fin, cosas que señale precisamente el informe. El problema es la estigmatización gratuita y totalmente sesgada. Eso sería una primera valoración. Claro, ahora el problema es, digamos, ellos han hecho su parte, ¿no es cierto? Esto, porque lo que dices, Antonio, yo creo que es bien importante, porque muchos esperaban un informe sesgado. El informe incluso no acusa al gobierno directamente, ¿no? O sea, describe situaciones que han ocurrido y pide que sea una investigación para ver hasta dónde llegan las responsabilidades, pero no es un informe que sí pudo sesgarse en ese sentido, es decir, acá había una política de Estado, de exterminio, de matar a los manifestantes, fueron órdenes que vinieron. Eso no lo dice el informe, deja abierto un espacio, ¿no? Y además reconoce que el gobierno ha colaborado, que el funcionario del gobierno y de todas las instituciones han, digamos, aportado y han asumido compromisos frente a las observaciones que la Comisión ha ido haciendo a lo largo de este proceso. Ahora, el problema es que si no queremos escuchar o si no quieren escuchar los políticos, ¿qué nos hacemos, Antonio? En efecto, Nicolás, bien valoras tú el informe en todos sus aspectos positivos y creo que el informe nos da una hoja de ruta, ¿no? Una hoja de ruta para ser un mejor Estado, ser más coherentes con los valores democráticos que los políticos dicen sostener y defender. Ahora, en cuanto a las opiniones de políticos y de partidos políticos, bueno, la verdad es que ese es un tema muy complejo. Yo creo que una de las formas de enfrentarlos es el debate ciudadano, pero hay situaciones y opiniones que nunca cambiarán y nos mostrarán al final del día quiénes son realmente los partidos políticos y los líderes que tienen un compromiso con la democracia y el Estado de Derecho. Pero esas actitudes, esos enfoques, realmente son muy difíciles de discutir porque son totalmente cerrados, cerrados al diálogo, a la racionalidad, a la discusión racional. Entonces, yo creo que esa es una lucha que tenemos que dar nosotros en el Perú, los peruanos, ¿no? La comisión, como dices tú, ha hecho su trabajo, ¿no? Hay que ser precisos en cuanto a las instituciones, ¿no? Estamos hablando de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la comisión, la señora Moyano debería saberlo, no es lo mismo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto es el ABC de un estudiante de Derecho de primer grado. La Comisión y la Corte Interamericana son dos órganos de un sistema interamericano de protección de derechos humanos. Hay que decirlo, Nicolás, uno de los más antiguos, incluso la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre es anterior y mucho más antigua que la Declaración Universal sobre Derechos Humanos. O sea que en América Latina hemos sabido luchar por la democracia frente a tanto autoritarismo, dictadura, abuso de poder. Y ese es el resultado, el sistema interamericano es el resultado de esa lucha. Entonces, acá hay que ser un poco cuidadosos, y me refiero por supuesto a los políticos que han dado su opinión, sobre cómo definen las cosas, ¿no? Porque usan indistintamente las categorías comisión, cohorte, no saben ni de los que hablan, ¿no? Francamente deberían leer un poquito antes de hablar, ¿no? Claro, ahora hay recomendaciones muy precisas y muy puntuales, ¿no? Pero como comentábamos, vamos a ver qué dice el gobierno ahora, qué dice Dina Boloarte hoy, ¿no? Y además qué decisiones puede o no tomar en relación a... Porque acá hay un tema bien importante, el Perú necesita una especie de reencuentro, de reconciliación, que hay gente que no quiere. O sea, por ejemplo, lo que ocurrió cuando Pedro Castillo gana las elecciones, lo que todos debimos aceptar es que somos un país dividido y necesitamos encontrarnos. Y eso tenía que manifestarse en su momento en un gobierno de unidad nacional, que eso era lo que requeríamos, donde ambos extremos dejen sus posturas y donde unos tendrían que reconocer las bondades de un modelo que está lleno de defectos, pero que ha permitido crecimiento, pero que tiene defectos que el otro sector ha llamado la atención con respecto a la atención a los problemas sociales y la buena gestión de los recursos. O sea, que habían espacios para el entendimiento, pero hay gente a la que eso no le interesa, Antonio. No le interesa. Hay gente que disfruta de la confrontación, navega en la confrontación, estimula la confrontación, pero yo creo que la gente se está cansando de esta confrontación. Sí, Nicolás, totalmente de acuerdo con tu valoración. Y precisamente el informe, la primera recomendación nos habla de la importancia del diálogo. Y eso es exactamente lo que tú señalas. O sea, en el contexto de la elección, en el contexto de las elecciones anteriores, lo que faltó fue el diálogo. Ninguna parte se escuchaba. Es impresionante. Y así no se llega a ningún lado, ¿no? Entonces, yo creo que una de las recomendaciones más importantes de este informe es la importancia del diálogo, ¿no? Y la tarea que le sugiere al Estado, al más alto nivel, esto es al gobierno, una estrategia de diálogo genuino habla el informe, ¿no? Y es más, dice, habla de la importancia, un enfoque étnico y territorial. Porque, evidentemente, en esto, en la respuesta desproporcionada en el uso de la fuerza de parte de algunos sectores del Estado, ha habido también un enfoque despectivo, ¿no? Hacia ciertas comunidades y sectores sociales y regionales que hay que superar, ¿no? El informe nos habla de la discriminación histórica, social y estructural. Todo esto hay que enfrentarlo. No es la primera vez que se dice, se ha dicho muchas veces anteriormente, pero bueno, ya hasta qué nivel del fondo podemos llegar, ¿no? Hasta qué nivel del infierno de Alighieri podemos bajar, ¿no? O sea, ya no hay más anillos, ¿no? Entonces, si no lo hacemos, pues, como país, no veremos una ruta de salida, ¿no? Como bien has señalado en tu reflexión, Alighi. Ahora, el tema es el siguiente. La comisión llama la atención sobre hechos que en principio no tendrían que ver con lo que ha ocurrido en diciembre y enero, pero en la interpretación de los miembros de la comisión no puedes entender lo que pasó en diciembre y enero si no comprendes el contexto que está viviendo el Perú. Y uno de los temas en los que habla, por ejemplo, cuando acabamos de hablar con Fernando Rospigliosi, ¿no? Con quien felizmente puedo tener, lo conozco desde que éramos estudiantes universitarios, o sea, que tengo la confianza con todas las diferencias que podamos tener de dialogar, cosa que es muy difícil con otra gente, ¿no? Pero tienen la visión de que, por ejemplo, en estas confrontaciones lo que tenías al frente era una revuelta organizada por terrucos subversivos, violentistas, y no era eso. Obviamente que habían terrucos violentistas, ¿no es cierto?, provocadores que estaban tratando de infiltrarse y de tomar el control del movimiento y felizmente no lo lograron. Pero hacer un signo igual con todos yo creo que es un error y eso tiene que ver con algo que nos está pasando, de no entender que hay una parte muy grande del Perú que no ha sido beneficiaria del crecimiento y que está ahí esperando. Y la pregunta es hasta cuándo va a esperar y en qué momento ese descontento se va a capitalizar de una manera violenta y deberíamos estar pensando en eso con seriedad, ¿no? Incluso interpretar lo que... Mira lo que me ha pasado, Antonio, te lo cuento porque para mí ha sido impresionante. Yo en un momento he discutido con gente que encabezaba las protestas y le decía, oiga, pero el profesor es indefendible. Si el profesor estaba metido en actos de corrupción y lo que prácticamente me decían, pero si todos roban, solo que al profesor se les han prendido porque viene de abajo, es de los nuestros. Y eso es lo que te muestra, es el nivel de tolerancia con el tema de la corrupción que está así enraizada. Qué complicada situación, Antonio. Sí, sí, sí. Sobre esto último, este famoso psicólogo recordaba un concepto desarrollado por la psicología norteamericana sobre la extensión de la corrupción y cómo la corrupción se justifica, etcétera. Pero mira, Nicolás, uno de los puntos que se le puede reprochar al gobierno del señor Castillo fue precisamente no haber honrado sus compromisos con el sur. Históricamente abandonado, es cierto, pero Castillo ni siquiera hizo un solo gesto, excepto al final de su gobierno con los consejos descentralizados, pero el sur fue el gran olvidado en el gobierno de Castillo. Entonces, realmente, yo creo que este es un tema que hay que tratar de parte del gobierno actual y de los siguientes gobiernos de enfrentar, porque de otra manera los problemas van a seguir manifestándose. Y la importancia del contexto es total, Nicolás. O sea, particularmente en estos casos. Para terminar, estuve viendo uno de estos podcasts de César Gildebrandt donde contaba que el diario Perú 21 hizo una encuesta, entiendo, encargada, ¿no es cierto? Y para preguntar si las elecciones se repitieran en el 2021, ¿por quién votaría? Y resulta que pasaban a la segunda vuelta Castillo y Keiko y que en la segunda vuelta ganaba Castillo. O sea, por supuesto, Gildebrandt dice que por eso no la publicaron. Pero si así estamos en términos de encuesta, estamos mal. ¿No es cierto? Muy mal. Eso, a la gran conclusión que tiene que llevarnos es que hay que pasar el caterpíral, barrer a todos los políticos y construir una nueva clase de dirigentes, que es lo que yo repito tres veces al día, mi querido Antonio. Tres veces al día lo repito, porque creo que es lo que hay que hacer. Gracias. Totalmente de acuerdo contigo. Un abrazo, Antonio. Sí, perdón. Un gran abrazo, Nicolás. Gracias. Perdón, algo le vas a decir y te interrumpí. No, no, no. Era simplemente complementar tu reflexión, decir que eso se vio particularmente en las elecciones municipales, en las últimas, ¿no? Donde vimos candidateando a políticos, ¿no? O sea, ¿de cuándo acá tienen que ser políticos los alcaldes? Los alcaldes, sí. Esto era en la derecha, en el centro, en la izquierda. No, más no es favor, o sea, en los países desarrollados, los que resuelvan los problemas de la ciudad son ciudadanos simples. No tienen que ser políticos, ni de mago, ni tener antecedentes delictivos de clase política, ¿no? Es, en fin, parte de lo que tú señalabas, Nicolás. Un abrazo, Antonio. Gracias por atendernos. Muy buenos días.